HISTARICALER PRUES MC BOOM FLOUS SOLIDO LOLI MASTER DECORD Dale un tono se le colita Dame un tono se le colita En la colita dame la colita Dale que tal en la colita dale mi gana muevelo duro Reggaeton tonto muero merote reggaeton tonto Calecaleca Se trepa como John Bina se nalgotea en su mente maquina Dale que tal en la colita dale mi gana muevelo duro Reggaeton tonto muero merote reggaeton tonto Calecaleca Se trepa como John Mina, se salgotea en su mente maquinar Sácala cola, sácala cola, sácala cola, sácala, sácala, sácala cola Dale un perro, hace la colita, hace Dale un perro, hace la colita Dale un perro, hace la colita, hace Dale un perro, hace la colita Dale un perro, hace la colita, hace Dale un perro, hace la colita, hace Dale un perro, hace la colita En la colita, dame 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 la colita Yo te pongo lo que lo quita y tú me pones la colita Rápido me palpita el corazón y me cita Que rica, se ve la colita de esa chica Cuando con el Insta menea la colita Yo te pongo loco loquita y tu me pones la colita Rápido me palpita el corazón y me cita Que rica, se ve la colita de esa chica Cuando con el Insta menea la colita Saca la cola, saca la cola, saca la cola Sácala, sacala, 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 sacala Sácala, sácala, sácala Dale un pan hace la colita Dale un pan hace la colita Dale un pan hace la colita En la colita, dame 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 la colita Oye, dale un tasazo en la colita Y esta rica de 3MT pool Hasta mañana, aquí, 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 aquí